Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact y hoy os traigo un logro oculto que podemos conseguir en el Oasis Eterno. Para ello, y aquí viene lo más difícil, es que necesitáis a dos personas. En este caso yo cuento con la ayuda de Tenko, que es el que me ha informado sobre el logro, y su amigo Alfabeto. Una vez tenemos a las dos personas, pues solo tenéis que sentaros, como veis, en los tres tronos y nos darán el logro. Si no tenéis a nadie con quien hacerlo, pues yo os aconsejo dejar vuestro servidor y vuestro número de jugador, que no pasa nada por dejarlo. En los comentarios no os van a quitar nada, así que tranquilos. Y así quedáis entre vosotros para conseguir este pequeño logro que nos dará 5 protogemas. Es un vídeo muy rápido, que ha salido así de forma inesperada, y muchas gracias a los dos compañeros que me han ayudado. Así que nada, si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros, y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.